El diseño geométrico de una obra lineal como es una carretera se soporta en dos aspectos importantes. Uno sería el cálculo geométrico en sí y el otro aspecto sería el de la normativa. Por ejemplo, en el Perú la normativa está dada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del documento DG 2018. En este documento se van a dar todas las pautas para llevar a cabo un diseño vial. Entonces, cuando uno revisa el documento se va a dar cuenta que vamos a insertar datos de entrada por ejemplo, qué tipo de vía se va a desarrollar, qué tipo de vehículo cuál es la demanda de esa vía. Vamos a determinar una velocidad de diseño y a partir de eso se va decantando todas las características que definen en términos geométricos aquella vía. Entonces, finalmente se van a ingresar a tablas, gráficos y cuadros para hacer un resumen de todas sus características. como son pendientes máximas, longitudes máximas, radio mínimo, pendientes longitudinales, pendientes transversales, tales como el bombeo, para el descurrir de las aguas, sobreanchos, peraltes, entre otros. Entonces, todo este listado, todas estas características se insertan a los softwares de ingeniería como bien sabemos el Civil 3D. Entonces, uno ya desarrolla un corredor. Un corredor vendría a ser el modelamiento de esa obra proyectada. Y ese corredor está definido por cuatro componentes, un diseño en planta, un diseño en elevación, secciones de diseño en diferentes tramos y los taludes de corte y relleno, que son los que interactúan con el terreno existente. En suma, uno obtiene un modelo digital de esa obra proyectada. Ese modelo digital es susceptible a cuantificaciones, como movimiento de tierras, entre otros. A partir de ese modelo digital se generan los planos de ingeniería de detalle. Se originan los planos de ingeniería de detalle, que son los que nos van a dar el soporte para las tareas de construcción. Bueno, el alumno que desea tener más alcance en cuanto a conceptos, criterios, conceptos, criterios y demás, pueden revisar la bibliografía del ingeniero James Cárdenas, que es un aporte bastante valioso para este tema. Entonces, para el diseño geométrico, nosotros nos vamos a ocupar básicamente del cálculo de coordenadas. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es, el objetivo superficial es saber cómo se hace el cálculo de coordenadas, de un alineamiento que tiene tramos rectos y tiene tramos en curva. Pero el objetivo en sí, en nuestra etapa de formación, es otorgar al futuro profesional aquellos conceptos, conocimientos y pediricia que pongamos en práctica en el ejercicio laboral, en el ejercicio profesional, de tal manera que podamos tener una mirada más analítica de cualquier problema que se presente y estemos en la capacidad de darle una solución. Y eso solo se obtiene cuando uno conoce los conceptos, la normativa y los cálculos básicos. Ya después, gracias a eso, uno obtiene soltura y facilidad. Uno ya puede abordar de manera muy natural cualquier proceso que te automatice cálculos. Ya sea un software para computadora como el Civil 3D, una calculadora con algún programa instalado, una aplicación, las mismas aplicaciones de los equipos topográficos como estación total y GPS diferencial, entre otros. Entonces, para nosotros es muy importante, en estas etapas primeras, nos hagamos fuertes en criterios. De tal manera que a partir de eso, a partir de ese núcleo duro, uno ya proyecte soluciones en función a la situación en la que se encuentre. Bueno, nosotros para este ejemplo vamos a atender un alineamiento pequeño que tiene cuatro puntos. Ese alineamiento es el siguiente. Está definido por cuatro puntos, el punto P0, el punto PI1, punto de inflexión 1, el PI2 y el punto final. Son estos cuatro puntos que definen tres alineamientos. ¿Y el objetivo cuál es? Calcular las coordenadas de cada progresiva. Esta obra lineal, este diseño geométrico y estos cálculos implicados en términos de coordenadas se pueden aplicar a cualquier otra obra lineal que tenga curvas como un canal de irrigación, una vía férrea, piping, tubería, entre otros. Entonces, tenemos las coordenadas, tenemos los radios de las curvas. Las curvas se encuentran en los puntos de inflexión, ¿no? Acá está, y una progresiva de datos, una progresiva de inicio. Este alineamiento en el punto 0 tiene la progresiva igual a 0. Puedo ser 1000, 2000, la que sea. El intervalo propuesto va a ser cada 20 metros, tanto en rectas como en curvas. En las obras, en los proyectos reales, el intervalo en las curvas tiene que ser menor, de 10 a 5 metros, para densificar más las referencias que existan en campo, de tal manera que los maquinistas tengan una mayor guía al momento de hacer el movimiento de tierras. Entonces, en ese formato propuesto, vamos a iniciar con el cuadro 2. Esas tres primeras columnas es una transcripción de los datos, de coordenadas, de los puntos involucrados, ¿no? Entonces, estos cuatro puntos definen tres lados. Estos cuatro puntos definen tres lados. El primer lado va a ser del P0, PI1, ¿no? P0, PI1. Ese es el primer lado. Voy a concatenar el P0, lo voy a concatenar con un guión, y lo voy a unir con el PI1. Y voy a hacer lo mismo para los demás lados. A este lado, mejor, le voy a indicar, le voy a dar un nombre, le voy a decir que se refiere al L1. Este lado, que es el L1. Ya está. Este lado va a ser el L2. Y este lado va a ser el L3. Listo. Entonces, el objetivo del cuadro 2, básicamente, es hallar el azimut. El azimut de estos lados, ¿no? Que desde ya estoy viendo este alineamiento que tiene la siguiente particularidad, ¿no? Que el L1 y el L3 tienen azimut igual a cero. El azimut de este lado, el azimut de este lado, L1, tiene un azimut igual a cero. El azimut de L2 es 126 grados. El azimut de L3 es cero grados, ¿no? Pero esos valores los voy a hallar con las coordenadas. Entonces, para puntos conocidos voy a hallar el azimut, ¿no? Eso lo voy a conseguir gracias a los deltas. Delta de este, delta de norte. A ver. Para hacer lectura de esta hoja, tenemos las siguientes consideraciones, ¿no? Cada componente del cuadro está definido en esta parte. Vamos a hacer lectura a la primera implicancia. Tenemos puntos con coordenadas conocidas. Y acá se cita un ejemplo. Sean los puntos A y B, puntos con coordenadas conocidas. Se conoce el este de A, el norte de A, el este de B, el norte de B, ¿no? ¿A qué sería igual el delta de este, diferencia de este? ¿A qué sería igual el delta de norte? Entonces, con la ecuación 1 vamos a hallar los deltas de este. Con la ecuación 2, los deltas de norte, ¿no? Para los puntos A y B, para el alineamiento A y B, donde A es el punto inicial y B es el punto final, ¿a qué es igual el delta de este? Es el este del punto final menos el este del punto inicial. Lo mismo para delta de norte. Es en ese orden. Entonces, aplicando eso, aplicando la ecuación 1 y 2 en esta tabla, hallamos delta de este. Delta de este es punto final menos punto inicial. Ya está. Y delta de norte es punto final menos punto inicial. Y lo mismo para acá abajo. Y ya está. Ya tenemos las diferencias de este y norte de esos lados. Luego, la distancia horizontal. La distancia horizontal de esos lados. ¿A qué es igual la distancia horizontal? Vamos a aplicar la ecuación 3, que es la raíz de la suma de los cuadrados, ¿no? Nos referimos a delta de este y a delta de norte. Entonces, es la raíz de delta de este al cuadrado más delta de norte al cuadrado. Tenemos acá las distancias. Luego tenemos este ángulo phi, vendría a ser el rumbo, ¿no? Un rumbo es el ángulo sexagesimal en valor absoluto. ¿Cómo se halla ese ángulo phi? Ese ángulo phi se va a hallar con la ecuación 4, ¿no? Es el valor absoluto del arco tangente del cociente de delta de este y delta de norte. Ya está bien. Entonces, aplicando la ecuación 4, es arco tangente del cociente, ¿no? Delta de este entre delta de norte. Ya está. Pero acá tengo que tener cuidado en algo. A ver, voy a ir en el siguiente lado. Acá tengo... Este es el ángulo phi, ¿no? Para el L1, L2 y L3. Pero hemos dicho que era un valor absoluto. Entonces, el absoluto... Era el valor absoluto. Acá está. Pero, lo que estamos viendo ahí es un ángulo expresado en radianes. Tengo que convertirlo a sexagesimal. Entonces, multiplico por 180 y se divide entre pi. Y ya está. Ahora sí, está el ángulo en sexagesimal expresado en decimal. Luego, para hallar el azimut... Para hallar el azimut que habíamos hablado... Tengo que evaluar el signo de delta de este y delta de norte. Para eso nos dirigimos a la nota 1, ¿no? Para hallar el azimut... Tengo que evaluar los signos de delta de este y delta de norte. Fijarme en qué cuadrante están. Y en función a eso, tengo que hallar el azimut... Conociendo previamente el ángulo phi, ¿no? Por ejemplo... Cuando ambos son positivos, estamos en el primer cuadrante... Y el azimut será directamente phi. Cuando delta de este es positivo y delta de norte es negativo... Nos encontramos en el segundo cuadrante y aplicamos esta fórmula... Y así para los cuatro casos. Entonces, en este cuadro... Nos fijamos que ambos son positivos... Entonces, el azimut es directamente el rumbo. Luego, cuando delta de este es positivo y delta de norte es negativo... Nos encontramos en el segundo cuadrante... Y el azimut es 180 menos el rumbo. Acá está. Finalmente, ambos son positivos... El azimut es directamente el rumbo, ¿no? Entonces, el L1 tiene azimut 0, L2 126 y L3 azimut 0... Lo cual ya hemos adelantado por acá, ¿no? 0 grados para L1, 126 para L2 y 0 grados para L3. Considerando que el norte está en esta dirección. Listo. Luego tenemos delta. El delta es el ángulo de flexión principal. Es un cambio de dirección de esos alineamientos, ¿no? L1 hace un cambio de dirección. ¿De cuánto? De 126 grados. L2 hace un cambio de dirección. ¿De cuánto? De 126 grados. Pero, acá tengo que tener cuidado. Acá es más 126 grados y por acá será menos 126 grados. Más 126 porque es una curva a la derecha. Y menos 126 porque se refiere a una curva a la izquierda, ¿no? Entonces, ¿cómo hallo esa deflexión con las coordenadas? Para eso vamos a revisar la nota 2. ¿Cómo se calcula eso? Primero, primero tengo que calcular un ángulo teta. Ese ángulo teta es igual a la diferencia de los azimuts del alineamiento de salida con el azimut del alineamiento de entrada. Luego, tengo que evaluar si ese ángulo es mayor a 180, la deflexión principal va a ser igual a ese ángulo teta menos 360. Luego, si es que no es mayor, o sea, si es que es menor a 180, esa deflexión principal va a ser igual a teta directamente, ¿no? Entonces, tengo que evaluar, tengo que hacer esta resta, azimut de salida menos azimut de entrada, ¿no? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, para evaluar, quiero evaluar, quiero evaluar el delta principal en el PI1, ¿no? Bueno, quiero hallar este ángulo de acá, este ángulo delta, tengo que hacer, tengo que restar el azimut de salida, que es igual a 126, le tengo que restar el azimut del alineamiento de entrada, que es 0 menos 126, perdón, menos 0, va a ser igual a 126, ¿no? Entonces, delta 1 es igual a 126 grados, 126, 11, 36, ¿no? Por otro lado, el delta 2 va a salir con la misma fórmula, azimut del lado de salida, 0 grados, menos azimut del lado de entrada, que es, ¿cuánto? 126 grados. Entonces, este azimut de este lado es 126 grados, ¿no? 126, 126. Entonces, aplicando esa fórmula, tengo que restar, ¿no? Azimut de salida menos azimut de entrada, me va a dar menos 126, ¿no? Menos 126. Entonces, lo dicho, se aplica por acá. Va a ser, azimut de salida menos azimut de entrada. Azimut de salida menos azimut de entrada. Acá está. Cuando es positivo, es sentido a la derecha. Cuando es negativo, es sentido a la izquierda. Bueno, entonces, hasta aquí se ha terminado el cuadro 2. El objetivo principal estuvo por acá, hallar el azimut de los lados involucrados, definidos por los puntos de ese alineamiento, ¿no? Luego, vamos a hallar los datos geométricos de esas curvas. A ver, teníamos una curva 1, una curva 2. La curva 1 tiene un valor de radio que está por acá, 94, ¿no? Y el otro radio era 100 y tantos. Acá está. Entonces, ¿a qué sería igual o qué datos me importan para estas curvas circulares simples? ¿Qué datos me importan? Por un lado, me importan los valores de tangente. La tangente de esa curva, ¿no? Que son las longitudes que estoy marcando en azul. Las tangentes. También, me importa mucho saber la longitud de la curva, ¿no? La longitud y la curva de toda esta longitud, ¿no? Que inicia en este punto de tangencia llamado PC, principio de curva, y termina en este punto de tangencia llamado PT, punto de término. Punto de comienzo y punto de término, ¿no? ¿Cómo vamos a hallar lo dicho? Gracias a que conocemos, gracias a que conocemos los deltas y el radio, ¿no? A través de la ecuación 7, 8 y 9, ¿no? La tangente, la longitud y la curva. Y acá, ¿qué tenemos? En la ecuación 8, tenemos cómo se haya un ángulo. Este es un ángulo que hay en una curva para un arco igual a S. Para un arco igual a S. Para un arco igual a S, ¿no? Entonces, este valor de S es una distancia. Ok. Entonces, se refiere a esto, ¿no? A cómo puedo conocer este ángulo conociendo esta distancia, ¿no? Conociendo este valor de arco. Para un arco S existe este ángulo, un G de S, ¿no? Ya está. ¿Qué se necesita saber? Prácticamente, más que nada, el radio. Con el radio se determina ese valor de ángulo a través de la ecuación 8. Entonces, acá tenemos el delta principal en valor absoluto. Entonces, hacemos absoluto del delta principal que ya está calculado por acá. Para la curva 1 y para la curva 2. El valor de tangente, ecuación 7. Radio por tangente de delta medios. Radio por tangente de delta medios. Acá hay que tener cuidado porque el Excel entiende el ángulo como radianes. Pero el ángulo que estoy colocando acá está en sexagesimal. Entonces, antes de poner el ángulo, tengo que convertirlo a radianes con la función radianes. Entonces, ya está. Entonces, aplico la ecuación, ¿no? O, otra vez, tangente es igual a radio por tangente radianes del ángulo entre 2. Ya está. Ahora sí tengo el valor de tangente de manera correcta. Luego, la longitud la puedo hacer con la ecuación 9. La longitud de esa curva, ¿no? La longitud de toda esa curva, por ejemplo, para la curva 1, va a ser igual a pi por el radio por el delta. Y todo eso dividido entre 180. Y la misma ecuación se repite para la otra curva, ¿no? Ya está. Longitudes con 3 decimales. Ángulos con 6 decimales. Muy bien. Entonces, ya hemos terminado con el cuadro 3. A partir de ahora, voy a hallar coordenadas. En un orden que nos va a convenir. Por ejemplo, primero necesito hallar las coordenadas de puntos claves. Esos puntos claves van a ser PC y PT. PC y PT. Primero voy a hacer una transcripción. Voy a volver a traer información. Voy a volver a traer información. Para los lados, para los puntos PC1, PT1, PC2 y PT2, ¿no? ¿Dónde se encuentra PC1? ¿Dónde se encuentra PT1, PC2 y PT2, no? Para eso, para eso tengo que revisar este gráfico. ¿Dónde se encuentra PC1, donde se encuentra PT1, donde se encuentra PT2, por ejemplo, recordar que el objetivo es hallar las coordenadas de los puntos claves. PC y PT. PC y PT, ¿no? Para eso necesito reconocer en qué alineamiento está. PC1 se encuentra en el alineamiento L1, ¿no? En todo este alineamiento L1. Por otro lado, PT1 se encuentra dentro del alineamiento L2. PC2 también se encuentra en el alineamiento L2. Finalmente, PT2 se encuentra en el alineamiento L3. Bien, hasta ahí voy bien, pero debo recordar lo siguiente, ¿no? ¿Cómo hallar coordenadas? ¿Cuál es la estrategia para hallar coordenadas? Entonces, se toma atención a lo indicado en la nota 3. En la nota 3, ¿no? ¿Cómo hallan las coordenadas? CAP, acá está, CAP, un punto con coordenadas conocidas. Entonces, este punto P tiene coordenadas conocidas. Conocemos el este del punto P y el norte del punto P, ¿no? Y se da un punto Q con coordenadas por conocer. Este punto Q vamos a tener que hallar sus coordenadas. ¿Cómo se hallan sus coordenadas? Conociendo los deltas, ¿no? Delta de este y delta del norte. ¿Y cómo se hallan los deltas? Con la distancia y el azimut de ese alineamiento. Entonces, para el alineamiento PQ, necesito conocer la distancia involucrada y el azimut involucrado. Entonces, la estrategia es la siguiente. Si yo quiero hallar la coordenada de un punto, tengo que partir de un punto con coordenadas conocidas. De tal modo que puedo hacer lo siguiente. El este de este punto Q va a ser igual al este de un punto conocido, más delta de este. El norte de ese punto Q va a ser igual al norte de ese punto conocido, más delta de norte. Ya está. Esa es la estrategia que vamos a seguir. Para hallar la coordenada de un punto, necesito identificar un punto de referencia. Y del alineamiento definido por esos dos puntos, necesito conocer la distancia horizontal y el azimut. Esa es la estrategia a seguir. Entonces, regresando, voy a transcribir los azimuts y distancias involucradas para esos lados. Porque me conviene. L1, azimut de L1, está por acá. Azimut de L2, por acá. L2 es el mismo y finalmente L3. L3 está por acá. Ya está. Luego, las distancias de todos esos tramos. La distancia total del L1, también lo encontramos en este cuadro. L1, L2, L2 y L3. L3, L3 está por acá. Ya está. Son las distancias involucradas en ese alineamiento general. Ahora voy a establecer cuatro distancias. DH1, DH2, DH3 y DH4. ¿Qué son esas distancias? Son las distancias que he acotado en este gráfico. Por ejemplo, ¿para qué sería importante conocer el DH1? Este DH1, ¿por qué sería importante conocer el DH1? El DH1 es esto de acá, ¿no? Pues fácil. Cuando quiero conocer la coordenada del PC1, la estrategia es partir de un punto de coordenadas conocidas. Entonces, necesito dos cosas. El azimut de ese alineamiento y la distancia. La distancia va a ser este DH1. ¿Y a qué sería igual esa distancia DH1? Va a ser igual, pues, a toda esta longitud que ya conocemos. A la longitud L1 le vamos a restar la longitud de la tangente 1, ¿no? La tangente 1 de la curva 1. Hago la esa resta y voy a tener DH1. Y es el mismo criterio para todo. Mirando este gráfico se van a dar cuenta a qué es igual DH2. DH2 va a ser igual a la tangente 1, directamente. ¿A qué va a ser igual DH3? DH3 nos va a servir para hallar la coordenada de PC2, porque he tomado como referencia el PI1, ¿no? Entonces, necesito esa distancia DH3. Y me doy cuenta que DH3 es igual a L2 menos tangente 2. Luego, cuando haya PT2, voy a necesitar la distancia DH4. Y me doy cuenta que la distancia DH4 es tan igual a la tangente 2, ¿no? Entonces, para hallar la coordenada de PT2, la estrategia es tomar como referencia un punto con coordenadas conocidas. Y hallar los deltas con las distancias y azimuts involucrados. Entonces, DH1. DH1 del gráfico es L1 menos tangente 1. L1 menos tangente de la curva 1. Ya está. ¿A qué es igual DH2? DH2 directamente es igual a la tangente 1. Tangente 1, ya está. ¿A qué es igual DH3? Entonces, DH3 es igual a L2 menos tangente 2. DH3 es igual a L2 menos tangente 2. ¿Dónde estás? Tangente 2. Por acá. Listo. Finalmente, DH4 es igual a tangente 2 directamente. Tangente 2, por acá está. Y este cuadro ya está completo. Y acá vamos a tomar los puntos de referencia que voy a utilizar, ¿no? Esas coordenadas conocidas. Por ejemplo, para el PC1, mi punto que voy a elegir, mi punto con coordenadas conocidas va a ser el P0. Para PT1, voy a elegir PI1. Para PC2, voy a elegir también PI1. Para PT2, voy a elegir PI2. Ok, entonces rápidamente los deltas. Delta era la distancia involucrada por el seno en radianes del azimut. Delta Norte, la distancia involucrada por coseno, por tratarse de lexeles con radianes, por azimut. La calculadora sale sin necesidad de hacer la transformación a radianes, ¿no? El este va a ser igual al este del punto conocido, es decir, el este de la referencia, el este de P0. El este de P0, que está por acá, más delta de este. Más delta de este, ya está. Y luego tenemos también el delta del norte, que es la misma fórmula, ¿no? Que va a ser igual al norte del punto conocido, al punto de la referencia, P0, más del de norte, ¿no? El norte del punto conocido, más delta de norte. Ya está. Y así igual para P1. Para P1 va a ser la coordenada de P1, que está por acá arriba. P1. Muy bien. Más delta de este. Esto lo voy a anclar con F4, para que se ancla esa celda. Y lo voy a decir más delta de este, ¿no? Esta fórmula, tengo que tener cuidado, porque he anclado con F4. Esto está haciendo una operación incorrecta. Este norte es igual al delta de norte, más el norte del punto conocido, no el este, ¿no? O sea, voy a corregirla. Acá. Es no del este, sino del norte. Ah, un momento. Voy a corregir esto de acá. Ahora sí. F2, abro la celda. Y esto lo corro. Desde acá. Bien. Voy a copiar esto abajo. Se está respetando el delta de este. Lo está sumando con la coordenada que necesito, ¿no? Por acá. Listo. Ya está. Finalmente, la coordenada del PT2 la voy a hallar a través del punto de referencia de P2, ¿no? Que sería el este de P2, que está por acá, por acá, más el delta de este. Listo. Y acá también, ¿no? El norte de P2 más delta de norte. Entonces, estas son las coordenadas de los puntos claves. PC1, PT1, PC2, PT2. Ya está. Ahora, las progresivas. Para llegar a las progresivas, he identificado lo siguiente. Unos tramos rectos que se pueden ver en el gráfico. Tramos recto 1, tramos recto 2, tramos recto 3. Y solamente hasta tramos recto 3, ¿no? Entonces, son esas distancias. Los tramos rectos en el alineamiento. Los tramos rectos en el alineamiento, ¿no? Se refiere al tramo recto 1. Se refiere al tramo recto 2. Se refiere al tramo recto 3, ¿no? ¿A qué va a ser igual? El tramo recto 1 es igual al dh1. El tramo recto 2 es igual dh3 menos dh2. El tramo recto 2 es dh3 menos dh2. Finalmente, el tramo recto 3 es l3 menos dh4. Es l3, por acá está, l3 menos dh4. Listo. Ahora voy a hallar la progresiva, ¿no? pk la progresiva de cada punto. De cada punto. Primero tengo el punto de inicio, luego tengo el pc1, el pt1, el pc2, pt2 y el punto final, ¿no? Estos son los puntos que definen realmente el recorrido del alineamiento, ¿no? En sus tramos rectos y en sus tramos curvos. Entonces, el punto p0 tiene una progresiva referencia. Este punto de acá, este punto de inicio, tiene la progresiva 0 más 0, 0. Ahora necesito ya las progresivas de cada punto clave. De cada punto clave necesito ya sus progresivas. Entonces, por ejemplo, la progresiva del pc1 va a ser igual a la progresiva anterior más ese recorrido, ¿no? Más el tramo recto 1. Entonces, esto es un dato, es 0. La progresiva del pc1 es la progresiva anterior más el tramo recto 1. Ya tengo la progresiva del pc1. Luego quiero hallar la progresiva del pt1. Entonces, va a ser igual a la progresiva anterior más el recorrido. Se refiere a este recorrido en curva, a la longitud de la curva 1. Entonces, pt1 va a ser igual a la progresiva del pc1 más la longitud de la curva 1. Entonces, ya tengo la progresiva del pt1. Ahora necesito hallar la progresiva del pc2. Va a ser la progresiva anterior del pt1 más el tramo recto 2. pt1 más tramo recto 2. Ahora, entrando a la curva, necesito hallar la progresiva del pt2. Que simplemente va a ser la progresiva anterior más la curva l2. La curva 2. La curva de la... La longitud de curva 2, ¿no? Entonces, va a ser la progresiva del pc2 más la longitud de curva 2, por acá. Ahora, para terminar el punto final, la progresiva va a ser la progresiva anterior más el tramo recto 3. Por acá. La progresiva anterior más el tramo recto 3. Entonces, nuestro alineamiento tiene casi mil metros, ¿no? Casi mil metros. Ya está. Entonces, con este cuadro 5 hemos tenido finalmente la progresiva de todo ese recorrido, ¿no? Que inició en un cero. Recorrió 161 metros hasta el pc1. Hizo un recorrido de curvas y terminó en el punto 370 metros. Se dio un tramo recto alcanzando una distancia acumulada de 608. Luego, con la curva 2, tuvimos una distancia acumulada de 830. Para finalmente, en el punto pf, tenemos una distancia acumulada de 999.997. Casi mil metros. Casi la progresiva 1 más 0,0. Ahora, lo que vamos a perseguir, el objetivo que vamos a perseguir es hallar las coordenadas de cada progresiva en curva. Para eso, tenemos que saber la coordenada de un punto de referencia. Y la coordenada del punto de referencia va a ser la coordenada del origen de esa curva, ¿no? Ese origen O, ese origen de la curva, donde uno pone, donde inca el compás, abre el radio y traza la curva, ¿no? El punto de origen. Entonces, nosotros para conocer las coordenadas, nosotros para conocer las coordenadas de ese punto de origen, El origen 1, el origen 2, el origen de la curva 1 y el origen de la curva 2. Entonces, yo para hallar esa coordenada, para hallar esa coordenada, Tengo que aplicar esa misma estrategia, ¿no? Para hallar la coordenada de este origen, necesito tomar como referencia un punto con coordenadas conocidas, ¿no? Que va a ser el PC1. Entonces, cuando yo tengo establecidos esos dos puntos, necesito dos cosas, distancia y azimut. La distancia va a ser igual al radio. El azimut sería este azimut que estoy definiendo acá, el azimut que le he llamado 2, el azimut 2. Necesito hallar ese azimut. ¿Y cómo podría hallar ese azimut? ¿Cómo podría hallar ese azimut, no? Entonces, a ver, avanzando poco a poco, la referencia sería, para el origen 1, la referencia sería el PC1, ¿no? Para el origen 2, la referencia sería el PC2. Acá voy a transcribir unos datos, curva 1, curva 2, tengo el radio de cada curva. Se refiere a una curva que está a la derecha, una curva que está a la izquierda. El lado, ¿no? El lado, ¿a qué se refiere con el lado, no? ¿Qué lado voy a tomar como referencia? ¿Qué lado voy a tomar como referencia? Es el lado en el que se encuentra el PC. El PC se encuentra en este lado, ¿no? Que para el ejemplo, se llamaba el lado L1. Ok, este lado se refiere al lado L1. La otra curva... La otra curva, la curva 2, en el origen 2, va a estar en el lado L2. Va a estar en el lado L2. Y ahora tengo una serie azimut. AZ1, AZ2 y AZ3, ¿no? Azimut 1, Azimut 2, Azimut 3. ¿Qué es cada uno de esas azimuts? Eso lo podemos observar en el siguiente gráfico, ¿no? Aunque también está escrito por acá, acá dice Azimut 1. ¿Qué es Azimut 1? Es el Azimut del alineamiento de entrada, ¿no? El que está definido por PC y PI. ¿Dónde está eso? En el cuadro 2. ¿Dónde encuentras el Azimut Z1? Lo encuentras en el cuadro 2. En este cuadro de acá, ¿no? Se refiere a este Azimut. Ya está. Luego, ¿qué es Azimut 2? Es el Azimut de la dirección PC a punto de origen. Claro, era el Azimut que necesitábamos, ¿no? El Azimut que va desde PC hasta el origen. Es ese Azimut, ¿no? El Azimut de esta línea es el Azimut AZ2. AZ2. Ok. Y aquí es igual el Azimut 2, ¿no? Es igual el Azimut 1 más menos 90. Más 90 cuando es una curva a la derecha. Menos 90 cuando es una curva a la izquierda. Por otro lado, tenemos el Azimut 3. Que es el Azimut de la dirección inversa, ¿no? Azimut 2 era PC a origen. Y el Azimut 3 era el Azimut de origen a PC. El contra Azimut. Entonces, simplemente, el Azimut 3 es igual al Azimut 2 más 180. Ya está. Listo. Hasta por ahora vamos a hablar de esos tres Azimuts, ¿no? Entonces, visto en el gráfico... Visto en el gráfico... ¿A qué va a ser igual ese Azimut 2? El Azimut 2, como ya hemos dicho, va a ser igual a Azimut 1 más 90 grados. Porque esto es un ángulo recto, ¿no? Esto es un ángulo recto. Según la definición de las curvas, ¿no? De una tangente, una curva. La línea que forma el punto de tangencia y el origen de una curva... ...forma un ángulo recto. Por acá. Entonces, tengo el Azimut del alineamiento de entrada. Tengo el Azimut del alineamiento de entrada. Necesito ya, primero... Pero, conociendo el Az1, que es el Azimut del alineamiento de entrada... Al tratarse una curva a la derecha, le voy a sumar 90 grados... ...y voy a obtener el Azimut 2, ¿no? El Azimut 2, que es el Azimut que va desde PC hasta el origen. Entonces, ya tengo un Azimut. Listo. ¿A qué me falta? Una distancia. Pero esa distancia va a ser igual al radio. Entonces, teniendo distancia, teniendo... Azimut, puedo hallar deltas, ¿no? Considerando el punto de referencia PC1... ...puedo hallar las coordenadas del origen 1. Tengo todos los datos. Regresando al cuadro. Az1 se refiere al Azimut 1 al Azimut del lado L1. Por acá está. Azimut del lado L1. Listo. Az2 va a ser igual al Azimut 1 más... ...menos 90. Va a ser más 90 porque es una curva a la derecha. Para la otra curva, el Azimut de L2. El Azimut de L2 está por acá. El Azimut 2 va a ser igual a Azimut 1 más menos 90. Pero se trata de una curva a la izquierda. Así que será menos 90. Ya está. Ya tengo el Azimut 2, que es el que me va a servir... ...para hallar estas coordenadas, ¿no? Las coordenadas de referencia es una transcripción. A ver. El este de PC1. ¿Dónde está? Por acá. El este de PC1. El norte de PC1. El este de PC2. Por acá está. El este de PC2. Y el norte de PC2, ¿no? ¿Cómo calculo los deltas? Es la distancia involucrada, que es el radio, por el seno del Azimut, ¿no? Seno radianes del Azimut. Acá está, el Azimut 2. Delte del norte es igual a la distancia por coseno radianes del Azimut. Y ya está. Ok. Y ya hemos calculado. Entonces, el este va a ser al este la referencia más delta de este, ¿no? Y con delta de norte pasa lo mismo. Es el este la referencia más delta de este. Y el norte es el norte de la referencia más delta de norte. Y ya está. Listo. Ya hemos hallado las coordenadas de ese punto de origen. Entonces, en este momento, esas coordenadas, el origen de esas dos curvas ya tienen coordenadas. Ya conocemos las coordenadas de este punto. Ya conocemos las coordenadas de este otro punto, ¿no? También conocemos las coordenadas de Pc1, Pt1, Pc2 y Pt2. Ya conocemos todas esas coordenadas. Ya está. Pero eso era un objetivo parcial, ¿no? Lo que tenemos que perseguir, lo que tenemos que calcular son las coordenadas en la curva. Y es en ese momento donde se presenta un Asimut 4. Un Asimut 4, ¿no? ¿A qué va a ser igual ese Asimut 4? Va a ser igual al Asimut 3 más un recorrido. Va a ser igual al Asimut 3 más un recorrido. Entonces, por ejemplo, para acá. En esta curva, en esa curva, voy a hallar este punto que se encuentra en la progresiva 0 más 300, ¿no? Entonces, ¿qué necesito para hallar coordenadas? Necesito un punto con coordenadas conocidas. Que, como ya hemos dicho, ya conocemos las coordenadas del origen. Ya conozco las coordenadas del origen. Este origen ya tiene coordenadas. Necesito hallar este punto de acá. Este punto es el que necesito hallar. Para eso necesito dos cosas. La distancia, que es simplemente el radio. Y el dato que está faltando es el Asimut. A ese Asimut le he llamado Asimut 4. Entonces, ¿cómo va yo ese Asimut 4? ¿Cómo se va ese Asimut 4? Voy a tener que tomar un Asimut de inicio. Un Asimut de referencia. Ese Asimut va a ser el Asimut 3. Es decir, el Asimut de la dirección del origen hacia PC, ¿no? Entonces, ya tengo ese Asimut. Y ese Asimut va a variar, ¿no? Como se trata de una curva a la derecha, está variando en sentido horario. Eso quiere decir que el Asimut se está incrementando, ¿no? ¿Cuánto se está incrementando? Un ángulo igual a este recorrido. Entonces, Asimut 4 va a ser igual a Asimut 3 más el ángulo recorrido, porque se trata de una curva a la derecha. Si fuese a la izquierda, tendría que ser el Asimut 3 menos el recorrido. Entonces, una vez que ya calculo Asimut, puedo tener acceso a los deltas, ¿no? Delta de este y delta de norte. ¿Por qué? Porque conozco distancia y conozco Asimut. Entonces, este es el objetivo. Necesito hallar ese Asimut 4, que va a ser igual a ese recorrido. Pero, ¿cómo hallo ese recorrido? ¿Cómo podemos hallar ese recorrido? Una curva, haciendo repaso en una curva, ¿no? Tengo la progresiva de EPC. Para este ejemplo, es 161.5. Y la progresiva de EPC es 0 más 370.4, ¿no? Entonces, recordando, el intervalo de esta curva es cada 20 metros. Eso quiere decir que la primera progresiva en la curva va a ser 0 más 180, ¿no? Luego, cada 20 metros. Luego, cada 20 metros. Y la última progresiva que tenemos para esta curva es la más 0 más 360. Muy bien. Entonces, haciendo repaso, acá tenemos arcos centrales, ¿no? Unos arcos centrales que tienen una distancia S. Unos arcos centrales que tienen una distancia igual a S. Pero, a los extremos, tenemos unos subarcos, ¿no? Unos arcos que son menores a estos arcos centrales. Al que está junto a PC le hemos llamado alfa y al que está junto a PT le hemos llamado beta, ¿no? Entonces, ¿a qué será igual? ¿A qué será igual esta... Este arco alfa a la resta de 180 menos 161, ¿no? Entonces, para este arco le corresponde un cierto ángulo, ¿no? Para estos arcos centrales le corresponde un cierto ángulo. Para este arco, este subarco beta, le corresponde un ángulo beta, ¿no? Entonces, se hace sencillo conocer estos subarcos. Simplemente va a ser la resta de la progresiva, ¿no? Que para esta curva, con un intervalo de 20 metros, la primera progresiva tuvo que ser 180. ¿Por qué? Porque 180 es el número entero inmediato superior múltiplo del intervalo, ¿no? Múltiplo de 20, 180, ¿no? Es el inmediato entero superior a 161.5. Lo mismo por acá, para el 360. ¿Por qué fue la última progresiva? Porque 360 es el inmediato inferior entero múltiplo del intervalo. Para 370 el inferior entero múltiplo del intervalo tuvo que ser 360. Ya está. Entonces, para no perder de vista lo hablado hace un rato, podemos ya llenar este cuadro. Es el cuadro 8, ¿no? La progresiva de PC. Progresiva de PC para la curva 1. Está en este cuadro anterior. La progresiva de PC, acá está. La progresiva de PT para la curva 1. PT1. Esta es la progresiva, ¿no? Lo mismo para la curva 2. PC2. Y PT2. Estas son las progresivas. PC y PT para cada curva. Luego, el arco unidad. Es el intervalo que hemos definido al inicio, ¿no? Para un tramo en curva va a ser 20 metros. Lo anclo con F4. 20 metros, control C, control V por acá. 20 metros, ¿no? Es lo mismo. Ahora, la primera progresiva va a ser el múltiplo superior de PC. Va a ser el múltiplo superior, ¿no? El intervalo de 20. El intervalo de 20. Acá está. La primera progresiva es 180, ¿no? La misma fórmula aplica para la curva C2. La última progresiva de la curva C1 va a ser el inmediato interior, el múltiplo inferior de este número a un intervalo de cada 20. ¿Sí? Ok. Esa es la última progresiva en esas curvas, ¿no? La curva 1 fue la última progresiva 360 y la primera fue 180, tal cual se puede ver en el gráfico de la figura 6, ¿no? La figura 6. Entonces, este primer arco alfa va a ser igual a 180 menos la progresiva del PC. Acá está, 18.5. Distancias con tres decimales. Ya está. Beta va a ser igual a la progresiva del PT menos la última progresiva, 10.4. Estas fórmulas se aplican para acá también. Y ahora vamos a hallar los correspondientes ángulos para esos arcos, ¿no? Entonces, para eso tenemos que echar un vistazo a la ecuación 8. 180 por el arco entre pi entre R. Es la división de 180 por el arco con pi entre R, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a 180 por el arco entre pi por R. Pi por R. Acá está. Listo. Pi por R. 180 por el arco. Ya está. Entre pi por el radio. El radio está por acá arriba, ¿no? Acá está. Esa radio. Con F4 para que esté enclado. Cierra paréntesis. Y ya está ese ángulo alfa, ¿no? Luego el ángulo beta. El ángulo beta. Lo mismo, pero con el arco beta. El ángulo S va a ser lo mismo, pero con el arco S. Es decir, 20 metros. Y estas fórmulas se aplican para acá también. Acá tengo que tener cuidado porque esto está anclado al radio de la curva 1. Y esto es curva 2, ¿no? Tengo que hacer el cambio. Esto es con la curva 2. Curva 2 y curva 2. Ya está. Curva 2. Con la curva 2. Ok. Ya está completo. Entonces ya tengo los valores de los ángulos y los arcos involucrados, ¿no? Lo que hemos hablado está resumido en la nota 4, ¿no? Para el cálculo de recorrido se enumeran las progresivas que se encuentran dentro de las curvas empezando desde el ítem 0. Y luego el ángulo de recorrido será el resultado de la ecuación 7. Eso lo voy a explicar al final, entonces. O dentro de un rato. Lo que sí hemos dicho es que el azimut 4 es igual al azimut 3 más menos un recorrido. Más para curvas a la derecha, menos para curvas a la izquierda. Entonces, ¿qué conviene hacer primero? A ver, me voy a guiar de este formato. Ya sé. Acá tengo que poner las progresivas que están dentro de la curva. La primera progresiva, ¿cuál era? La del PC, ¿no? Pero la primera progresiva entera es 180, ¿no? Ya está. Esa es la primera progresiva. ¿Cuál es la última progresiva? Era la 360. Entonces, esto recorre cada 20 metros. Cada 20 metros, ¿no? Hasta las 360. 360 es la progresiva final. Entonces, esto voy a enumerar así. Empiezo en 0 y voy consecutivamente. Entonces, ¿el recorrido va a ser igual a qué? Eso lo voy a explicar ahorita. El recorrido va a ser igual a qué? ¿A qué es igual ese recorrido? Ese recorrido es igual a lo siguiente. Por ejemplo, para la progresiva 0 más 300, voy a tener que hallar ese azimut, ¿no? Y esa azimut lo consigo sumando a la azimut 3, le sumo el recorrido. Y ese recorrido va a ser igual a lo siguiente. Por ejemplo, los puntos en la curva los he enumerado con un item, ¿no? Como en la tabla, igual, he empezado desde el número 0 y luego consecutivamente, ¿no? Entonces, me doy cuenta de lo siguiente. Este recorrido para la progresiva 0 más 300, que está en el item 6 de la tabla, va a ser igual a lo siguiente, a todo este ángulo, ¿no? A todo este ángulo recorrido. Pero, ¿a qué es igual ese ángulo recorrido? Es igual a un primer alfa más un ángulo S, otro ángulo S y así consecutivamente, ¿no? Varios ángulos S. Dicho de otro modo, un ángulo alfa más un ángulo S, dos S, tres S, cuatro S, cinco S y seis ángulos S. Se repite seis veces. Entonces, ¿a qué sería igual el recorrido? Es alfa más seis veces S. Dicho de otro modo, alfa más el número de item por el ángulo central S, ¿no? Entonces, esa es la fórmula que he creado. Esa es la fórmula que he creado, ¿no? Por eso he numerado desde el 0. Para que ese recorrido se iguale a lo siguiente, ¿no? Como hemos dicho, el ángulo alfa, lo hago ángulo con F4, más el número de item multiplicado por el ángulo central, que está por acá, también con F4. Y ya está. Y ya está, ¿no? Para la presidencia de 180 hay un recorrido de 11, para 23, perdón, para la 200 hay 23, 35, 47, ¿no? Esos recorridos se van acumulando, se van acumulando, ¿no? Entonces, el azimut 4 va a ser igual al azimut 3. No es el azimut 3, está por acá. El azimut 3. Me falta calcular el azimut 3. Pero, ya sabemos qué es el azimut 3, o no, el azimut, el azimut 3 es igual al contra azimut, ¿no? A esto, más 180, a esto, más 180. Ese es el contra azimut. No importa si es a la derecha o a la izquierda, siempre va a ser más 180. Entonces, necesito por acá hallar el azimut 4, que es igual al azimut 3, que está por acá, lo anclo con F4, más el recorrido porque se trata de una curva a la izquierda, a la derecha. Porque se trata de una curva a la derecha. Y ya está. Ahora voy a revisar. Está ok. Entonces, necesito hallar las coordenadas. Las coordenadas de estas progresivas. Fácil. Calculemos delta de este, que es igual a distancia por seno del azimut. Distancia por seno de radianes del azimut. Distancia es igual al radio. Donde sale el radio de la curva 1 está por acá. Lo anclo con F4. Entonces, distancia por seno radianes del azimut. Ya está. Por otro lado, tengo a la distancia, que es ese radio. Lo anclo con F4 por coseno radianes del azimut. Ok. Todo esto ya está. Copio esta fórmula. Y ya está. Finalmente, el este de ese punto va a ser al este del origen de la curva 1, que está por acá. Lo anclo con F4. Más delta de este. El norte va a ser igual al norte del origen. Lo anclo con F4. Más delta del norte. Y acá tengo ya las coordenadas de esas progresivas. Ya está. Entonces ya hemos calculado las coordenadas de la curva 1. Ya está. Las coordenadas de la curva 1. La curva 2, igual, ¿no? Me fijo. ¿Cuál es la primera progresiva en la curva 2? La primera progresiva es la 6.20 y la final es 8.20. Entonces esto va sumando hasta que llegue a la 8.20, ¿no? Acá termino. Este número, primero en 0. Y luego voy de manera consecutiva. Tengo 10 ítems, ¿no? Son 11 puntos enumerados de 0 al 10. El recorrido va a ser igual a lo siguiente. Al alfa de la curva 2. Lo anclo con F4. Más el ítem por el ángulo central de la curva 2. Acá está un F4. Ese es igual al recorrido. ¿A qué es igual? La simut 4 es igual a la simut 3. Es de la curva 2, que está por acá. Con F4. Como es una curva a la izquierda, le tengo que restar el recorrido. Estos son los asimuts involucrados. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Para estas progresivas, tengo que calcular estas coordenadas. Entonces, va a ser el origen de la curva 2. Este origen con F4. Más el respectivo delta de este. Y el norte va a ser el norte del origen. Con F4. Más delta de norte. Entonces, calculo delta de este. Delta de este es igual al radio de esa curva. Al radio de esa curva con F4. F4 por seno radianes de la simut. Acá también. Distancia, que es el radio de la curva 2. Con F4 por coseno radianes de la simut. Ya está. Lo cambio por acá. Y ya quedó. Entonces, ya tengo las coordenadas de la curva 2. Ya está completo. Ahora, quiero hallar las coordenadas de los tramos rectos. Igual, todo esto, como nos estamos dando cuenta, toma como referencia esta nota 3. ¿No? De un punto Q. Perdón. Necesito hallar las coordenadas de un punto Q. Entonces, necesito un punto con coordenadas conocidas. Cuando posee el punto P. Se genera la línea PQ. A esa línea PQ necesito una distancia y una simutua. Es lo que vamos a tomar como referencia. Entonces, primero me voy a ocupar del tramo recto 1. El tramo recto 1 se encuentra en el alineamiento L1. Y el tramo recto inicia en el punto P0 y termina en el PC1. Recordar lo que hemos visto en esta imagen. El tramo recto 1 inicia en P0 y termina en PC1. El tramo recto 2 inicia en PT1 y termina en PC2. Lo mismo para el tramo recto 3. Entonces, por acá, el asimut. El asimut va a ser el mismo que el L1. Entonces, lo traigo en el cuadro 2, me parece. En el cuadro 2 estaba el asimut L1 que está por acá. Acá está. Listo. Es el asimut L1. La progresiva de inicio. Claro, la progresiva de inicio de quién? Del punto P0, ¿no? ¿Cuánto es? Acá está. La progresiva de inicio del punto P0. Yo sé que es 0, pero lo tengo que vincular. Acá está. La progresiva de PC1 también lo vinculo. La progresiva de PC1 está por acá. Listo. Listo. 161. El intervalo es cada 20 metros, según lo que hemos visto por acá. El intervalo en rectas es 20 metros. Y el este y norte del inicio. O sea, del punto P0. Entonces, el este y norte de P0. P0 está por acá, ¿no? Por acá arriba. P0 acá está. El este y el norte, ¿no? Van a ser los datos de mi línea de referencia para hallar las coordenadas. Para hallar las coordenadas de las progresivas. Entonces, acá voy a hacer algo. Voy a iniciar. Voy a considerar como el inicio. El punto P0, ¿no? Que tiene su progresiva 0. El resto va a ser cada 20 metros. Hasta la 161.502. Entonces, todo esto va... Por ejemplo, hasta la 160. Y el último punto va a ser la 161.502. Entonces, este punto de acá, de progresiva 0, este punto conocido P0, ¿no? Y este último punto se refiere al P1, ¿ok? Y el resto está dentro del tramo recto, ¿no? Todo esto está dentro del tramo recto. Acá en ITEM no hay ningún problema. Voy consecutivamente. Acá por caminada. Ok, entonces, tengo que hallar las distancias. La distancia se refiere a las distancias acumuladas, ¿no? Se refiere a la distancia acumulada. Es la distancia del punto menos la distancia del punto de inicio. Lo pongo con F4, ¿no? Es la distancia, la progresiva del punto menos la progresiva del punto de inicio. Entonces, esta fórmula la copio por acá. Y siempre va a ser esa resta, ¿no? La progresiva del punto menos la progresiva del punto de inicio. Esa es la distancia acumulada. Entonces, ya tengo distancia. Y ya tengo asimut. Toca hallar los deltas, ¿no? Para cumplir con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Las coordenadas de las progresivas. Esto va a ser deltas de esta distancia por seno radianes de las simut con F4. Distancia por coseno radianes de las simut con F4. Ya está. Copiamos esta fórmula. ¿Ok? Y esto era con tres decimales, ¿no? Tres decimales. Esto era con tres decimales. Y el este, ¿no? El este va a ser el este del punto de inicio más delta este. El norte del punto de inicio más del norte. Y esta fórmula copia por acá. Quedó. Ya tengo las coordenadas de el tramo recto 1. Para el tramo recto 2, ¿no? Vamos a hacer el tramo recto 2. El tramo recto 2. Tramo recto 2. Tramo recto 2. El alimento se refiere al L2. Esto tiene el inicio, recordando ese gráfico, en el PT1. Y va a terminar en el PC2. El asimut del L2 está en el cuadro 2. Que está por acá arriba. ¿Dónde está el cuadro 2? El cuadro 2. Por acá. El asimut 126. Progresiva de inicio. Se refiere a la progresiva de PT1. La progresiva de PT1. Está por acá. Listo. La progresiva de PC2. La progresiva de PC2 está por acá. Listo. Tengo las progresivas. El intervalo es igual que el que este de acá, ¿no? Con F4. Control-C. Control-V. Al este del inicio. Se refiere al este del inicio. O sea, el este del PT1. ¿No? El este de PT1. La coordenada PT1 está por acá. El este de PT1. Por acá. Control-C. Control-V. Y el este y el norte de PT1. Muy bien. Entonces. La primera progresiva, ¿no? La primera progresiva es 370. Y luego. Luego. Luego la que sigue. Es la 380, ¿no? Luego. Cada 20. Hasta la progresiva final que es 608. 600. Y acá va la progresiva final. Que es 608. Esto va enumerado sin ningún problema. Por acá ya no va a ver nada. La distancia acumulada es la distancia acumulada del punto menos la distancia acumulada del punto de inicio. Ya está. Ya está. El delta de este va a ser la distancia por el seno radianes del azimut. Con F4. Ya está. El delta de este va a ser el este de inicio más delta de este. El norte va a ser el norte de inicio más delta de norte. Por acá. Y. Vamos a ver que está mal. Ok. Ok. ¿Qué está haciendo? El delta de norte no es anclado con F4. Ahora sí ancló con F4. Y ya todo se corrige. Y estas son las coordenadas de las progresivas que nos interesa. ¿Qué falta? El último alineamiento. El tramo recto 3 que está en el alineamiento L3 que recordando este gráfico donde comienza L3. ¿Dónde comienza L3? L3 comienza en PT2 y termina en PF. Antes de continuar. ¿Esto qué era? ¿Esto qué era? Esto era PT1. Acá hay puntos dentro del tramo recto y termina en PC2. Es el PC2. Ya. Entonces el tramo recto 3 inicia en PT2 y termina en punto final. Inicia en PT2 y termina en punto final. La progresiva del L3 está por acá. ¿La progresiva del L3 o el azimut? El azimut. El azimut de L3 está por acá. Cero. La progresiva de inicio. Es decir, PT2. La progresiva de PT2 debe estar por acá. PT2 y la progresiva del punto final. La progresiva del punto final está por acá. Casi 1000, ¿no? El intervalo va a ser el mismo que por acá. Lo copio. En esta referencia. ¿Qué es esta referencia voy a utilizar? Ah, claro. El PT2, ¿no? Entonces necesito la coordenada de PT2. PT2, PT2 está por acá. PT2. La coordenada este y la coordenada norte. Entonces, la primera progresiva va a ser la del inicio. La siguiente va a ser este 840. Luego se va a ir cada 20 metros. Hasta casi 1000, ¿no? Hasta por acá. Y la última va a ser esta progresiva. Los ítems van ordenados sin problema. Acá no hay mayor data. Y la distancia acumulada es la progresiva del punto menos la progresiva inicial, ¿no? Estas son las distancias acumuladas. El delta de este es la distancia por el seno en radianes del azimut con F4. Dos paréntesis. Del T norte es distancia horizontal por coseno radianes del azimut. Dos paréntesis. No olvidar azimut con F4. Ya está. Copio esto. El este va a ser el este de la referencia más delta de este. El norte va a ser el norte de la referencia más delta de norte. Esto se copia. Viene por acá. Esto fue el PT2. Esto fue el punto final. Y por acá son los puntos que se encuentran dentro de la curva, ¿no? Entonces conviene mucho comprobar. Ya terminé. Voy a comprobar todo lo que he hecho. A ver, para comprobar. Para comprobar conviene dibujar, ¿no? Por ejemplo, acá están los puntos. Los puntos del alineamiento principal. Con esta fórmula, ¿no? Concatenar. Concatenar. P el espacio entre comillas. Coma, punto y coma dependiendo de la computadora. X. Una coma entre comillas. Coma, punto y coma dependiendo de la computadora. Y norte, ¿no? De tal manera que el texto final sea P el espacio X, Y. P el espacio este coma norte, ¿no? Control C. Vamos a la autocad. Control C. En la barra de comando. Te voy a poner control B. Y ya está. Acabo de dibujar las líneas que definen a ese alineamiento, ¿no? Acá está. P0, PI1, PI2 y punto final. Entonces, está bien. Está bien. Hemos puesto bien las coordenadas. Ahora vamos con los cálculos. Por ejemplo, los cálculos de los puntos claves. PC y PT. Control C. Control C. Control B. A ver. ¿Cómo está? Está bien, ¿no? Está que coincide. Muy bien. Siguiendo. La coordenada del origen. Origen 1 y origen 2. Control C. Control B. Acá está el origen, ¿no? El origen de esa curva. Acá está, ¿no? El origen de la curva 1. Y el origen de la curva 2. Son las coordenadas del origen. Está muy bien. Luego tengo las coordenadas que están en la curva. Para la C1. Control C. En el AutoCAD barra de comandos. Control B. Acá está. Hemos calculado estos puntos, ¿no? Control B. Ahí está. Son las coordenadas en las progresivas. Está muy bien. Luego voy por acá. En la curva C2. Control C. Control B. Acá está. Son los puntos en las progresivas de la... De las progresivas dentro de la curva C2. Ya está. ¿Qué está faltando? Para comprobar... Está faltando para comprobar... Ah, los tramos rectos. Los tramos rectos. Tenemos el tramo recto 1. El tramo recto 1. Acá está, ¿no? Está que coincide todo. Muy bien. Tenemos también el tramo recto 2. El tramo recto 2. Acá está. A ver. El tramo recto 2. Sí. Están coincidiendo todas las coordenadas. Y finalmente... El tramo recto 3. El tramo recto 3. El tramo recto 3. A ver. Sí. Coinciden todas las coordenadas. Entonces, después de una hora y veinte, ¿no? Este... Ahorita estoy... Ya creo que en piloto automático. Porque el trabajo ha sido bastante secuencial y rápido. Estamos viendo que está bien. La hoja funciona, ¿no? La hoja funciona. Entonces... Voy a someter a prueba la hoja, ¿no? Yo la tengo configurada. Y tranquilamente la puedo usar para otros datos. Para otro alineamiento, ¿no? Entonces ya está esto. ¿Qué tal? A ver. Voy a copiar esta hoja. ¿No? Y voy a afrontar otro alineamiento, ¿no? Otro dato. Otro alineamiento. A ver. Un momento. A ver qué tal nos va con este otro alineamiento. Entonces traemos un nuevo alineamiento con nuevas coordenadas, con nuevas progresivas, con otros radios. Y estoy viendo que funciona bastante bien. Es más. Se me ocurre utilizar este dato para hacer el mismo cálculo y compararlo con el Civil 3D. Entonces... Tengo el Civil 3D. En el Civil 3D voy a dibujar las coordenadas de este alineamiento nuevo. Es otro. Es distinto. Entonces... Acá tengo el alineamiento, el alignment, ¿no? Que voy a calcular las coordenadas, ¿no? Entonces, en el Civil 3D lo que tengo que hacer es en la ficha Home, voy a Alignment, Alignment Object, selecciono el alineamiento, me fijo en la dirección de esa flecha. Si estoy de acuerdo, le doy Enter, si no la letra R, ¿no? Como estoy de acuerdo, está bien. Le puedo llamar el alineamiento 3, le doy un estilo, le puedo decir, asigna radio de curvatura, ¿no? En cada PI, digamos cada 50 metros, perdón, un rayo de 50 metros para entre tangentes. Le doy OK, ya está, ¿no? Pero tengo que darme cuenta, tengo que respetar los rayos de mi diseño. Para C1 es 90 y para C2 es 120. Entonces, selecciono por acá, me voy a Geometry Editor, selecciono este botón, le digo que para la curva 1 era 90. 90, para la curva 2 era 120. Voy a comprobar, 90 y 120, OK. Luego que la progresiva del punto P0 es 1000. La progresiva del P0 es 1000. Selecciono el Alignment, clic derecho, propiedades, en Station coloco 1000. Y ya está. Lo que antes empezaba en 0, ahora va a empezar en 1000. Se corrigió automáticamente 1000, ¿no? Entonces, ya tengo el Alignment en el C3D. Como pueden ver, es automático esto, prácticamente, ¿no? Voy a arrojar datos, ¿no? Para este Alignment, voy a... Primero tengo que poner esta opción por si acaso, en Renumber Tags. Voy a seleccionar la letra S para Setting. Y le voy a decir que todas las curvas tienen que empezar en el contador 1, ¿no? En el contador 1. ¿Para qué? Para que cuando seleccione esto, le voy a asignar un nombre a cada elemento. Mediante Add Labels, Múltiples Segmentos, Seleccionar el Alignment y ya está, ¿no? Tenemos una curva 1, tenemos una curva 2, tenemos un tramo recto 1, tenemos un tramo recto 2, un tramo recto 3. Entonces, ya está. Entonces, ahora que esas entidades del siglo 3D tienen nombre, tienen una etiqueta, puedo hacer tablas. Selecciono el Alignment a Tables, por ejemplo, para las rectas, elijo una... Elijo un estilo de tabla. Y acá tengo unos datos de esos tramos rectos, ¿no? Tramo recto 1, tramo recto 2, tramo recto 3. Tengo su dirección en rumbo y las coordenadas, ya está. También puedo hacer tablas de curvas. Por ejemplo, coordenadas de esa curva. Y acá está, ¿no? Tengo las coordenadas de qué? Las coordenadas de PC, las coordenadas de PI y las coordenadas de PT para cada curva. Van a la curva 1 y para la curva 2. También datos coordenadas. Los elementos de curva, claro. Los elementos de curva, que es importante. Y acá están, ¿no? Los elementos de curva. Entonces, para esta curva de rayos 90, 120, tengo todas estas... Todos estos datos, ¿no? Todos estos datos. Por ejemplo, hay que comprobar. Dice, para la curva 1 es 192.92. Abre en el Excel. La curva 1. 192.92. Bien. La tangente cuento de 165.129. La tangente cuento de 165.129. Está todo cuadrando muy bien, ¿no? Ya está. Y, digamos, para dejar ya del lado el software, en la ficha Toolspace podemos ir a la opción, en la pestaña Toolbox, en Reports, Manager, podemos ir a Live, a Incremental Station, Report, clic derecho, Ejecutar. Para este alineamiento voy a hacer un incremento de cada 20 metros. Entonces, le doy a crear un reporte. Entonces, acá ha creado un reporte. Nos da una tabla con las coordenadas cada 20 metros, ¿no? Puedo seleccionar todo esto. Control A. Hago Control C. Me voy a mi hoja. Acá pego todo con Control V. Estas filas no me sirven. Le voy a dar a Eliminar. Esto lo voy a dar un poco más. Esto de acá no me sirve. Me quedo con las coordenadas solamente, ¿no? Pero estos no son números, sino textos. Entonces, conviene hacer unos cambios. Selecciono todo esto. Todas esas coordenadas. Hago Control V. En Reemplazar. A ver, esa coma la reemplazo por nada. Y esa M la reemplazo por nada, ¿no? Ahora sí son números, ¿no? Ahora sí son números y ya está. Por ejemplo, hay que someter a prueba nuestra hoja, ¿no? Vamos a comprobar qué tan bien o qué tan mal está o qué tan diferente con respecto a la progresiva 1 más 300. Entonces, ¿dónde está la progresiva 1 más 300? 1 más 300, ¿por dónde estará? Tengo que darme cuenta de unas cosas por acá. Algo tenemos que evitar. A ver. Tengo que dar cuenta de lo siguiente. Tengo que revisar esto. A ver, a ver, a ver, a ver. La... Para la curva 1, voy a revisar. Y la progresiva de inicio es 240 y termina en la 400, ¿no? No, la progresiva de inicio es 240, claro. Y la última es la 400. Entonces, la 420 no existe ahí. No está. Solo está 240 a la 400, ¿no? Claro. Y en la curva 2 de la 640 a la 880. De la 640 hasta la 880. Acá faltó. Muy bien. Acá faltó. Tiene que ser hasta acá. Luego, para el tramo recto 1. El tramo recto 1 va desde la 0 hasta la 224. Acá sí coincidió. Hasta la 224. Ya está. Para el tramo recto 2 va desde la 417 a la 625. Pero que hay algo raro. Estas progresivas iniciaban en 1000 metros, ¿no? Entonces, hay que editar seguramente un dato de entrada por acá. 1000 metros. 1000 metros. Hay un... Las progresivas están empezando desde cero. Acá está, pues. Esto está mal. La progresiva del punto P0 tiene que ser 1000. Ahora sí. Ahora sí ya está. Otra vez. Voy de nuevo. Me fijo. La curva 1 va de la 1240 a la 1400. 1240 a 1400. Está bien. La curva 2, 1640 a 1880. 1640 a 1880. Está muy bien. La curva... El tramo recto 1 va desde la 1000 hasta la 1224. Está bastante bien. Luego, el tramo recto 2 va desde la 1417 a la 1625. Acá hay un tema. Acá tiene que ser 1420. O mejor, aplico la fórmula. Es el múltiplo superior. Este número. Con el intervalo, ¿no? El intervalo era 20. ¿Dónde está el intervalo? Está acá arriba. En la recta. 20. Ya está. Entonces, tiene que terminar. Tiene que ir de 20 en 20 y terminar en la 1625. Entonces, acá tiene que terminar en la 1625. Esto ya no va. Esto ya no va. El tramo recto 3 inicia en la 1882. Voy a aplicar esta fórmula que dice acá. Y termina en la 2050. En la 2050. Entonces, esto está bien. 1900. 920. 940. 960. 980. 2000. 220. 240. 2000. Acá termina. Listo. Entonces, tengo la 1 más 300. Estas son sus coordenadas. Voy a copiar acá las coordenadas que he calculado en esta tabla. De la 1 más 300. Parece que está en la curva 1. Acá está. La 1 más 300. Tiene su coordenada este. Está por acá. Y su coordenada norte. Norte, norte. Está por acá. Entonces, voy a evaluar. Voy a ver qué tan diferentes son. Lo que yo he calculado menos el Sibyl. Cero líneas. Lo que yo he calculado menos el Sibyl. Cero líneas. Como ves, es bastante preciso. Bastante exacto. Hemos utilizado el sistema arcogrado. Y está cuadrando perfectamente con el Sibyl 3D. Entonces, ya está. Cuando nosotros estamos en la capacidad de hacer estos cálculos. Ya podemos ir con total naturalidad a hacer programas mediante lenguajes de programación, por ejemplo. ¿No? Listo. Entonces, ya hemos comprobado que la hoja funciona. Tiene un error de cero líneas con lo del Sibyl 3D. Este ejercicio nos ha permitido conocer todos los cálculos involucrados. A través de todos esos conceptos que están graficados en este formato. Entonces, como les he venido enseñando, tenemos que hacer formatos que no solo estén bien, sino que se vean bien. Que se vean presentables. Trabajar el Excel en formatos de hoja. Y no cuadros que se vayan infinitamente hacia un lado que no se pueden imprimir, no se pueden presentar. ¿No? Entonces, esto tiene la ventaja de hacer rápidamente. Podemos hacer un archivo, guardar como un PDF simplemente. Y inmediatamente tenemos una hoja altamente presentable, ¿no? De tal manera que podamos sustentar nuestro trabajo. Eso sería todo.